Un día me dio una pálida que caí desmayado Cuando abrí los ojos me tenía ella en sus brazos cargado Y yo wow, después pensando en la cama acostado En todo lo que hubiese pasado si ella no hubiese estado A ver, que te quiero decir yo con esto de ahorita Que paso están las parejas pa' cuando se necesitan No solo pa' darse abrazos y besitos con lengüita Si no pa' brindarse apoyo a la hora de la chiquita es una dupla Un dos pa' dos en voleibol de playa Uno monta el otro salta y remata encima de la malla Es un equipo, es un compromiso, eso es un pacto En cada acto tienes que tener mucho tacto Si se pierde el respeto, se pierde todo Y si se pierde todo vas directo y copa el lodo El truquito es llevarla en croche y pelo a pelo Porque si te desesperas mucho caes en un duelo Y empiezan los celos a rondar de esquina a esquina Porque ojos que no ven, mente que se imagina Y todo se termina y se han visto casos Que por inventar te cortan el desplace Y otros te tumbes a plaza Y los lazos se sueltan y se desatan Y no te abren la ventana ni aunque lleves serenata Cuida tu mulata y mantén la vibra en tu relación Que así como te recibe de esto se trata esta cuestión Fue en este lugar nuestra primera cita Donde nace la música con Polarcita Enganchado sobre una pista el resto fue más freestyle Te dije dame un año hoy por la conquista Casi cuatro después Apache nos invita Estamos haciendo historia el mundo nos lo grita Yo en la mano una victoria tú que más matica Elegido por la playa bautizado en Guatavita Quiero irme a dormir a tu lado aunque quedarme hasta el final no se me quita Tienes una buena relación Me sobran razones pa' decirte todos los días que estás bonita Y aprovecho la ocasión La reina de la melodía con mente las métricas más fritas Tienes una buena relación Estoy en el cuarto al lado pensando lo hermoso de esta relación tan sincerita Tienes una buena relación Yo te tengo, a ti tenemos buena música y tizana Tú me tienes, a mí tienes una parte de mis alas Yo te tengo, a ti tenemos buena música y tizana Yo que te tengo, tú que me tienes Un aguacero y un recipiente Aguita dulce que sirve a este verde Siempre me alegro si pasas a verme Te quiero aquí no más tarde Es tan curativo abrazarte Si tienes una buena relación No pierdas más el tiempo y aprovecha la ocasión No permitas que un detalle sin importancia Se convierta en un problema sin solución Si tienes una buena relación No pierdas más el tiempo y aprovecha la ocasión No permitas que un detalle sin importancia Se convierta en un problema sin solución Oh baby listen up, I love you so much Aquí entre nos ya tú sabes que eres my love You know, seguimos cap y GPO Yo contigo y tú conmigo es mucho flow Oh baby listen up, I love you so much Aquí entre nos ya tú sabes que eres my love You know, seguimos cap y GPO Yo contigo y tú conmigo es mucho flow Ah, the mother flowers De la costa Diap en el party Y que el amor don't stop De la costa ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? No debes Cuando me acuerdo Se convierte Enarios Si te convierte Os Eso